¡Suscríbete al canal! Al último una desconcentración o algo así, se hace en el gol, molestia, estuvimos tan cerca de lograr el objetivo que teníamos, pero no se pudo. Melgar, el rival de mañana, un doblete que suena atractivo, ¿no? Porque está cantolado en el preliminar, 5-45 contra Pirata, ustedes contra Melgar, definitivamente un doblete interesante. El marco nos imaginábamos, mucha gente rosada y el contexto, y el rival, ¿qué opinan de todo esto? Sí, al rival lo conocemos, si bien ahora no tiene técnico, pero supongo que va a jugar a lo mismo, a tener la pelota y a tratar de atacarnos. Nosotros vamos a estar, como siempre, bien resguardados atrás y tratar de salir rápido. El equipo en Trujillo jugó con un punta, en el caso de Pengo que no va a poder actuar en esta oportunidad por acumulación de tarjetas amarillas, lo más probable es que arranque Sebastián Latorre. Están jugando con volantes externos, con Chávez, con Rojo, Manco, viniendo de atrás, detrás del 9, con mucho volumen ofensivo, ¿no? Y cuando tú ingresas, también ingresas por la banda. Sí, sí, es lo que me pide el profe, que cada vez que ingrese en Care y haga lo mío, que fue lo que hice en Trujillo. Traté de encarar, traté de ganar faltas y fue lo que hice y gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Tu fuerte es eso, ¿no? La habilidad. ¿Te sientes mejor por banda o por el medio? Yo soy 10, pero ya que está Raymond ahí no se me da mucho la oportunidad, así que por banda hay que tratar de aprovechar lo mío, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de Melgar? Bueno, está Marco Valencia, justamente convocado como nuevo técnico de Melgar, Marco Valencia que ha estado muchos años en este grande de 20, en fútbol de menores y nuevamente exjugador de Melgar, también va a estar en la dirección técnica. ¿Qué es lo más difícil de Melgar? ¿Cuesta? ¿Qué nos puedes decir? Sí, Cuesta son jugadores, ya prácticamente todos lo conocen, bastante rápido, un delantero rápido y sobre todo el juego, ¿no? Tienen bastante juego, tratan de detener siempre la pelota y atacar así, buscar a Cuesta, su velocidad y nosotros vamos a estar bien atentos atrás. Vuelve Torrejón también a mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí, Vuelve Torrejón, Vuelve Sebas que estuvo lesionado la semana pasada, así que vamos a estar ahí. Y el equipo ya interpretó la idea del técnico, ¿no? A estas alturas ya los partidos que han jugado con el entrenador, ya la línea de cuatro, más comprensible, entiendes tú, para el futbolista peruano, porque están jugando con cinco todo el año, con tres centrales. Sí, yo creo que es tratar de acomodarse, tratar de entender lo que quiere el entrenador, ya estamos, hemos captado la idea del profe y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible para salvar la categoría, ¿no? Perfecto, ¿concentran? Sí, ahora más tarde concentramos. Más tarde concentran, ¿a qué hora lo han citado? Todavía no dan la citación, pero supongo que a las 7, 8. Listo.